Buenas tardes, bienvenidos. Bienvenidos, gracias por su sintonía de cada semana en 2x3 en Salud. Saben que siempre buscamos temas preferidos por ustedes, temas que ustedes nos piden, nos demandan, y invitados también especiales para que podamos desarrollar un excelente programa. Así que bienvenidos, gracias por acompañarnos. Hola Tati, ¿cómo estás tú? Buenas tardes, Doris, estoy bien, estoy bien, tú tienes mucha razón. Nosotros tratamos de tomar... Tomar el pulso, como dicen. De tomar el pulso, pero de todo un poco, de todos los problemas que lamentablemente agobian a esta sociedad, muchos de los cuales están vinculados al tema de salud, a los temas de salud. Así es. Doris, por ejemplo, antes de pasar a unos comentarios que tenemos en cabeza, hacer, el tema de alto costo es preocupante, Doris. Sí. Ha habido declaraciones en las últimas semanas sobre... hasta que es un programa que desborda la capacidad del gobierno. Pero... es un tema muy duro, Doris, porque eso implica mucho que no funcione el sistema de seguridad social como debería funcionar. Así es. Sí. Implica también desorganización del sistema de salud, implica mucha pobreza. Tiene muchas aristas, pero lo que más preocupa es que las personas que acuden a ese programa de alto costo, de medicamentos de alto costo, son personas que tienen enfermedades, condiciones de salud, que los tratamientos son incosteables por la familia. Es un tratamiento que hay, por ejemplo, algunas de esas enfermedades consideradas raras, que son pocas por suerte, pero las hay, que se puede ir hasta un millón de pesos en un tratamiento de un solo paciente. Entonces, ¿cómo una familia puede costear un tratamiento así? Entonces, es lo que te digo, lo más preocupante es que son enfermedades que no esperan. O sea, son pacientes que no pueden esperar a que... o entrar a una larga lista de espera, hasta ver si sale uno del programa, para entonces darle paso a otro. Entonces, eso va deteriorando la salud de esos pacientes y desespera a la familia, porque no hay cosa más desesperante que tú saber que esa persona necesita un tratamiento y tú no la puedes tener a tiempo. Y estamos hablando de enfermedades tan fuertes, crónicas, por ejemplo, como que se trata de enfermedades crónicas como el cáncer, por ejemplo. Sí, sí, sí. Que cuando tú tienes un familiar con cáncer y se le dio quimioterapia y se le dio radioterapia y le dieron un medicamento coadyuvante que es pastilla, tratamientos, en definitiva, para ayudar a mantener la calidad de vida de esa persona, son costosos, como tú acabas de decir. Yo recuerdo, tuve acceso al tratamiento de una persona que eran 350 mil mensual. De por Dios, con los salarios deprimidos de este país, ¿cómo una persona tiene acceso a 350 mil mensual para comprar una pastilla? No solamente para ese tratamiento, fuera de otras situaciones de salud que se van complicando y otras situaciones, necesidades básicas que tiene una familia que resolver, porque si decimos solamente el tratamiento para la alimentación, porque es un complemento, o sea, tú no ganas nada con tener tu tratamiento si tú no puedes alimentarte, como debe hacerlo para poder mantenerte estable en una situación de salud. Y si hablamos de un segundo renglón de enfermedades que son, y que hoy tendremos un banquete con ella, que son las enfermedades de salud mental, todo lo que es el deterioro de la salud mental, pues no hay cobertura para ellos. Que te dicen las autoridades, bueno, que eso está en la mesa, en la mesa técnica de trabajo que tiene el gobierno, pero no pasa de esa mesa técnica, mientras tanto, cientos de personas necesitan su tratamiento, señores. Y cada vez aumenta más, o sea, eso es la otra cosa que preocupa. Cuando se presentan estudios, se hacen evaluaciones, se da cuenta de que realmente la cantidad de personas que presentan condiciones de salud mental va en aumento. Y son condiciones que no necesariamente tienen que ser personas que necesitan una intervención en crisis, o sea, que están en una situación convulsa, que no se pueden controlar. Es hasta una tristeza, es hasta una melancolía, hasta un sentimiento de soledad que tiene una persona que lo desestabiliza. Que es el que necesita. Eso le cambia la vida. Claro que sí que necesita una terapia, porque no todo el mundo tiene, hay personas que son resilientes ante todo, pero hay que ver qué por ciento de la población tiene. Todos necesitamos ayuda en un momento determinado. Todos, por muy resiliente que sea el ser humano. Por muy resiliente que tú seas, pero tú necesitas ayuda, pero hay gente que tiene extraordinarios amigos, que tiene y que conversa, pero buenos círculos de amigos que ayudan, y de repente no es necesario ir a una terapia, pero esos amigos son terapéuticos muchas veces. Sí, 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 eso es importante, eso es parte de la terapia. Pero nosotros estamos hablando, más que de esos círculos de ayuda profesional, el gobierno tiene unas líneas, tiene una línea de ayuda, dice que van a nombrar por lo menos 18 personas más, que serían 36 personas, pero eso es insuficiente para la... Es insuficiente y además, ¿qué porcentaje de la población que necesita de esa ayuda... Llama para eso. Llama para eso, tiene que ser... Dos por tres en salud. Gracias por continuar en Dos por Tres en salud. Y vamos a hablar otro poquito, tú y yo, que a veces no dedicamos mucho tiempo a conversar aquí entre periodistas. Y hablábamos ahorita de la salud mental. Así hay un programa entre periodistas. Sí, sí, hay como dos, yo he visto también internacionalmente. Bueno, yo conozco el de Miguel Franjul y Wendy Santana. Sí, muy buena química, muy buena información manejan ellos. Hablábamos en el corte pasado de la salud mental, ¿verdad? De cómo todo esto va afectando, pero también es importante saber lo que es la recreación, que el ser humano también necesita. A veces escuchamos personas decir, no, yo tengo tres años, tengo cuatro años que yo no tomo vacaciones. Lo mío es trabajar, pero la gente no sabe que la misma Organización Mundial de la Salud habla de la importancia de tomarse ese descanso, porque eso es salud física, se habla de salud física y mental. Y sobre todo que la gente no entiende, primero la recreación es un derecho humano. De vida sana, ¿verdad? De vida sana, recrearse necesariamente. Aquí no hemos entrado, porque somos un país, se llama de medianos ingresos, que le dicen los teóricos esto. Sí, 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 ya no se habla de subdesarrollo, sino de medianos ingresos. Entonces, bueno, clase media, trabajadores a esos niveles, la gente sí toma sus vacaciones. Pero en las empresas en las que nosotros trabajamos, que no son nuestras, hemos escuchado en más de una ocasión ese comentario, no, yo eso de vacaciones. Y usted está afectando grandemente su salud mental y su salud física. Así como hablamos de la necesidad, que hablan todos nuestros especialistas que entrevistamos aquí, de la necesidad de hacer ejercicio, de la misma forma es necesario desconectar el cerebro. Hasta donde se puede decir desconectar, vamos a ponerlo entre comillas. Sí, entre comillas, vamos a ponerlo entre comillas. Sí. Eso es importante. Sí. Y en trabajos intelectuales, porque a veces la gente dice, no, que el trabajo de ustedes es fácil, porque es un trabajo intelectual, un trabajo fuerte. Entonces, quizás las personas que trabajan en las calles, que pican piedras, que están construyendo edificios, es un trabajo físico fuerte, que también necesitan su descanso, ¿verdad? Y su, para poderse recuperar, pero el trabajo intelectual también es un trabajo que agota, y te agota emocionalmente. Entonces, ¿qué pasa cuando tú no tomas una vacación? Cuando tú te saltas las vacaciones, que tu mente ha seguido corrido, ejercitándose de una manera acelerada, y por lo tanto, tú no puedes rendir igual en un trabajo. Bueno, el cerebro mismo tiene ese, yo no sé cómo lo llamarán los neurocientistas, o sea, los médicos que estudian neurociencias realmente, a eso, pero el cerebro sigue como corrido. Tú no duermes bien cuando no descansas. Por supuesto, por supuesto. No duermes bien, tienes, olvidas mucho las cosas. ¿Y qué pasa? O un mecanismo del cerebro, de decir, no me cargues tanto. Así es. Nosotros lo vemos en la cotidianidad, estoy olvidando mucho las cosas, no sé dónde puse esto, porque hay una sobrecarga enorme, y eso es un mecanismo de defensa del organismo. Yo recuerdo, ahora que tú hablas de esas sobrecargas, recordamos a nuestro querido amigo, que lamentablemente partió ya, está en otra dimensión, que es el Dr. Cillier. Nuestro amigo Cillier. Nuestro amigo es psicólogo, no neurólogo. Neurólogo. Y él tenía ese estilo de vida, siempre nos decía, no es que uno tiene que sacar un tiempo para uno mismo, es que tú tienes que sentarte, y si tú no quieres leer, si tú no, te sientas y oyes música, y si no quieres eso, pues simplemente siéntate y piensa para ti misma, qué vas a hacer hoy, cómo te sientes hoy, porque el ser humano necesita ese respiro en su vida. Recordando a Cillier, que fue un invitado de mucho honor para nosotras siempre, y que nos decía, muchachas, si le falta un invitado, ustedes me dicen, y yo vengo y hablo aunque sea de vino, con ustedes, un hombre muy especial. Ciertamente, fíjate Doris, nosotros vivimos una vida tan ajetreada, sobre todo en las grandes ciudades, y Santo Domingo, califica como una gran ciudad igual que Santiago, que ya están en esa situación, y San Francisco mismo de Macorís. Vivimos en un ajetreo de vida, que no tenemos tiempo de visitar los amigos, cuando es tan importante sentarse a compartir, sentarse en un patio, sentarse en la sala de su casa, con el calor no se sabe, con el calor que he estado haciendo todos estos meses, aquí no se sabe, pero, ¿qué es lo que decimos? Sacar ese tiempecito, visitar la familia, tenemos un país tan hermoso. Así es. Ir a los pueblos. Los pueblos, visitar, pero el asunto es también otro aspecto que influye mucho, ahora todo es virtual. Ah, sí. Ahora los amigos son virtuales, o sea, tú a veces dices, vamos a reunirnos, vamos a tomar, pero la gente dice, no, vamos a hacerlo virtual. Así es. Yo no sé hasta qué punto, es compartir, es verdad que se está compartiendo, pero yo no sé hasta qué punto sería lo recomendable para tú realmente hacer esa descarga emocional que hemos estado hablando aquí en el programa, Tati. A mí me gusta tanto, Dori, eso que tú dices a propósito de la virtualidad, me gusta tanto que la humanidad no haya perdido ese sentido de tú abrazar a una gente. Yo disfruto mucho cuando veo que las personas, o sea, me fijo mucho en ese detalle, que las personas se abrazan. Se saludan con ese afecto. Que se toman la mano, que se toman la mano, que se tocan, señores, eso es insustituible. Entonces yo creo que hay que volver a eso, así como se decía en la pandemia, vamos a volver a tal, vamos a volver a eso. A retomar. Y retomemos sobre todo ese punto que tú lo trajiste muy bien, muy bien colocado, el tema del descanso. Aprendamos a quedarnos a sí mismos sin hacer nada, absolutamente nada. Sí, 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 porque cuando tú tienes que crear, por ejemplo, nosotras que somos periodistas, todos los días nosotros tenemos que tener una historia. ¿Qué vamos a escribir? O sea, no es que nos llegan o que nos mandan, como antes el periodismo simplemente, bueno, había una rueda de prensa. Y tú ibas. Y tú ibas y cubrías, pero ya ese no es el periodismo, todo cambió y venía cambiando desde antes y la pandemia aceleró todos estos procesos. Pero tú todos los días tú tienes que crear, porque quizás los artistas dicen, yo creo porque yo pinto, yo dibujo, pero también hay que crear. Porque tú tienes que saber qué tema tú vas a trabajar, cómo lo vas a elaborar, a quién tú vas a llamar. Y eso te carga emocionalmente también. Y si no vas a llamar a nadie, por ejemplo, que es bueno para nosotros compartir esto con ustedes, para que vean cómo se hace el ejercicio periodístico. Por ejemplo, en el caso de nosotros, bueno, hoy no hay rueda de prensa por ningún lado, ninguna autoridad da una información, pero tú tomas una constelación de temas, una lista de temas y tú dices la seguridad social. ¿Desde cuándo se viene hablando de seguridad social y de la reforma? Bueno, y entonces organizo el tema, me siento y digo, no, pero eso está en una mesa desde hace siete mesas, un ejemplo. Sí, sí, sí. Y no se ha vuelto a hablar más de eso, de manera que tengo la historia. El tema de la seguridad social duerme en una mesa de trabajo desde hace siete meses. Pero el manejo del dato, Tanti. El manejo del dato. Que también es interesante. Bueno, ahora con esta apertura de internet, yo digo que se ha facilitado también el ejercicio un poco más del periodismo, porque antes se recuerda que para tú obtener una información, tú tenías que irte obligatoriamente. Si era un hospital, a saber cuántos pacientes estaban atendiendo en ese hospital. A contarlos muchas veces. A contarlos, a ver, hasta revisar. Llegamos a revisar los libros de emergencia, Tati. Yo no sé si tú también lo hacías. Yo llegaba a contar a ver cuántos llegaron por esto, por aquello, por lo otro. Pero por supuesto, sí. Entonces, pero ahora tienen un repositorio. Por ejemplo, el Servicio Nacional de Salud tiene un repositorio que ellos lo mantienen bastante actualizado. Hay datos, hay datos que se van actualizando al día a día. O sea, quizás a veces con la severidad que uno como periodista quisiera. Pero sí se están haciendo y eso nos facilita. También eso nos facilita al momento de tú analizar qué tema vas a tratar y así también lo pones en contexto. El contexto del dato que eso es fundamental. Así es, igual que los periodistas, los médicos, todos los profesionales y todos los seres humanos reiterando el tema. Y para concluir aquí, necesitamos esa palabra mágica, llevarla a la práctica que es descansar. No podemos vivir como máquinas, como robot, al que tú le echa un material para que funcione, funcionar, funcionar, funcionar. No hay que descansar. ¿Qué te parece si nos vamos a comerciales? Y si venimos ahora con nuestra invitada a la tarde. Me parece muy bien. Regresamos. Gracias por seguir en Dos por Tres en Salud. Ahora me voy a convertir en entrevistadora de Tati. Cuéntame. Que es escritora de libros, como ustedes saben, que ya Tati ha publicado dos libros bastante importantes y de mucha lectoría en República Dominicana sobre el sistema de salud dominicano. Tengo que decir que igualmente, que escritora eres tú también. Bueno, el mío está casi, casi, está en el horno y pronto va a salir, pero ya detalles lo daremos más adelante. Pero quería hablarte a ti algo sobre un tema que está hablándose en las últimas semanas y es que se habla de la importancia de la inmunización y de la protección. Y te lo pongo en este dos sentidos. Sabemos que junto a la incidencia de COVID-19 que ha estado teniendo en el último mes, el país está viviendo también una alta incidencia de otros tipos de virus, sobre todo respiratorios. Estamos hablando de influenza, pero también estamos hablando de sinsitial respiratorio, que sabemos que le da más a los más pequeñitos. Y adenovirus también, o sea, un combo, podríamos decir así, de situaciones epidemiológicas que afectan a la República Dominicana. Y se habla de la importancia de la vacuna. ¿Qué tú opinas? Algunas personas piensan de que, bueno, la vacuna del COVID ya a esta altura, el juego, no habrá que esperar otras nuevas. Doris, el tema, los periodistas lo preguntamos por lo general y ya no tenemos respuesta mucho. El tema de si las vacunas que están vigentes para COVID-19, ¿valen esas vacunas realmente? Nosotros no somos expertas en el tema vacuna. Pero hemos escuchado bastante hablar de... Hemos escuchado bastante, pero las autoridades lo que dicen es que se le extendió la vigencia a esas vacunas. Mientras tanto, lo que se está recomendando es que la gente se inmunice. Sí. Porque si bien, lo cierto es que las vacunas salvan vidas. Sí, sí, eso la historia lo ha ido demostrando. La historia lo ha demostrado, ustedes saben que hay cantidad de gente con teoría de conspiración, hablando de, por ejemplo, la gran cantidad de cardiopatías que se han desarrollado después de la COVID-19, tratando de atribuirse a eso sin ninguna base científica. Nosotros generalmente le hacemos esas preguntas a expertos cuando vienen aquí. La semana pasada hablamos con el doctor Pedro Ureña. Así es. Y él decía que no se puede atribuir a vacunas. Lo mismo se lo hemos preguntado a otro experto de otras áreas y no. Yo sí creo, Doris, que el país, igual que toda la América Latina, tuvo un retraso de alrededor de un 25% en la vacunación. Porque cuál era el lema, lo recordamos siempre, quédate en casa. Si era quedarse en casa, el lema, durante del 2020 al 2021, casi al 2021, entonces el tema era no salir de la casa. Y hubo un retraso en la vacunación y así como hubo un retraso en la vacunación, hubo también un rezago en el chequeo de enfermedades crónicas no transmisibles como el cáncer, la diabetes. Un grave problema. Y nosotros tenemos un problema grave como país. Vamos a quedarnos con nuestro país, Doris, porque la realidad de cada uno de los países es diferente. Aquí sí fallaron todos los sistemas de organización y solamente se atendía a lo que era COVID. Y entonces, ¿qué yo pienso, señores? Que tenemos que vacunarnos. Y no solamente vacunarnos. Bueno, esta semana, hace unas dos semanas, la OPS habló de ese retraso y mencionaba el país en el caso de la niñez. Sí, sí. Por ejemplo, Dori, una de las vacunas, ya que tú pones el tema vacuna, es la vacuna del virus del papiloma humano, que es para niñas entre 9 y... Aquí se coloca a partir de entre 9 y 10 años, se está colocando a las niñas. A las niñas. Se habla ya inclusive de pensar en los varones también. Sí, hay países que se vacunan los varones. Exacto. Aquí por asunto de financiamiento se aplicó o se aplica. En las niñas. En esa, en la población. Que son por lo general las víctimas del cáncer cérvico uterino cuando se hacen adultas. Exactamente, exactamente. Esta, esta patología, señores, y es el llamado, aprovecho mucho y agradezco la pregunta de Doris, es que usted como padre y madre de familia no escuche teorías baratas. Si le toca vacunarse en la escuela, dé la autorización para que vacunen a su niña. Y usted está previniendo contra dos cepas sumamente agresivas del cáncer de cerebro, o como dice la gente, generalmente el cáncer de matriz, que es eso. Cáncer cérvico uterino que ya no debería, que la gente no debería morir. Que todavía está presente en República Dominicana y no debería estarlo, como dicen los especialistas. Correcto. También se está hablando de la vacuna contra la influencia, pero hay que recordar que esta varía cada año y que generalmente es en el mes de octubre que viene llegando la nueva vacuna que se le, a esas se les incluyen las cepas circundantes en este, en la temporada, porque al ser de temporada, entonces también las autoridades han dicho de que se va a esperar, ya se espera para empezar a inmunizar contra la influenza o la gripe, como la gente le llama, a partir del mes de octubre. Sobre esa vacuna, Doris, de la influenza, es importante decir, los gobiernos miden y compran por un tema económico para una determinada población. ¿Cuáles son las poblaciones que se priorizan en la República Dominicana? Los niños, los menores, los menores y las personas. Los adultos mayores. Los adultos mayores. Y las personas con alguna condición de salud. Eso implica que usted no se debe vacunar. No, si usted tiene su seguro, la seguridad social debe incluir atención primaria. Claro, claro. La prevención. Exactamente, vaya con su seguro y si no, en la medida que usted pueda, si puede, pague su vacuna, vaya a un centro, porque cuando te hablan de esas dos poblaciones, no significa que si tú tienes 35 años, tú no debas vacunar. ¿Por qué hay que vacunarse todos los años contra la gripe? O contra esa gripe mala, porque son cepas diferentes, son virus diferentes. Así mismo, y cada vacuna viene, las vacunas cada año se renuevan, o sea, las que nos pusimos ya a principios de este año, ya esa no nos vale para el año que viene. Entonces, por eso hay que reforzarlo siempre. Y nuestro amigo y gran investigador, el doctor Robert Paulino, habla mucho de esa parte de los virus, los virus que son más viejos que nosotros en la humanidad, o sea, vinieron primero. Y que no se van a terminar. Y que no se van a terminar, por el contrario. Así es. Se habla por este desorden del cambio climático, de cada vez mayor resistencia, de cada vez, más que resistencia, no, mayor. Más agresividad. Más agresividad, más virulencia es la palabra. Más virulencia o agresividad. Más virulencia o más agresividad. Entonces, tendremos que aprender a compartir todo, a vivir como hermanos, virus y personas. Y tratar de, si está el arma de la vacuna, pues tratar de que no nos mate un virus. Tú ves que tú eres casi una experta en vacunas. Tati, yo quiero que dejemos aquí el tema, nos vayamos a una pausa y regresemos. Vamos a hablar ahora de salud mental con nuestra invitada. Así que regresamos. Gracias. Un verdadero honor tener esta tarde con nosotros a la doctora Viaris Rodríguez, quien es psiquiatra, una mujer joven, mediática. La hemos visto ya que es mediática y directora de RECIDE. Ella misma nos va a explicar qué es RECIDE cuando le demos la participación. Buenas tardes, doctora. Por la alta gracia, hola Doris y gracias por lo de joven. Somos jóvenes todas. Exacto, así nos colamos nosotros, doctora. La juventud la tiene uno en el alma. Eso depende de cómo uno se sienta. Exactamente. La juventud, doctora, o sea, esa forma de uno verse, de uno pensar, ¿también está vinculada a la salud emocional del ser humano? Por supuesto, a la autoestima. A la autoestima. Estos tienen una relación directa con la autoestima. Si tu autoestima la tienes alta, pues obviamente las cosas siempre van a ser positivas. Vas a ver el vaso medio lleno. Exactamente. No lo ve con pesimismo, sino con más optimismo. El pesimista regularmente tiene la autoestima muy bajita. Que además, ¿quién ha dicho que ser viejo es un problema también? No, pero claro que no. No, eso es que tenemos varias etapas. Está la niñez, la adolescencia, la adultez y los viejitos, que ahora le llaman adultos mayores. Experiencias acumuladas, doctora. Sí, pero que es parte del proceso. Parte de la vida y que hay que aceptar cada etapa de la vida. Así es. Hablábamos nosotros, antes de usted empezar, sobre la situación de salud mental de nuestro país. Y hablábamos también de una parte importante del ser humano, el desarrollo de la vida y es la recreación. Que hay personas que dicen, yo no cojo vacaciones, yo no esto, porque yo es lo que hago que trabajar. Eso es lo correcto, doctora, para la salud. Limpieza mental, diría yo, del ser humano. Mira, según la Organización Mundial de la Salud, la salud mental es la armonía entre lo biológico, psicológico y lo social. Si tú tienes un problema, si tú no tienes problemas de depresión, por ejemplo, pero tienes un problema con tu pareja, tu salud mental está afectada. Si tú tienes un problema económico, tu salud mental está afectada. Antes se pensaba que salud mental solamente era una esquizofrenia o una depresión. Sin embargo, no es así. La salud mental es la armonía entre estos tres entes importantes de la vida, que es la parte biológica, la parte psicológica y obviamente la parte social, que es básicamente en donde realmente nos desarrollamos como seres humanos. Doctora, ¿cómo está, después de esa pregunta de Doris, tocando ese aspecto importante, ¿cómo está, sé que hay alarma por el deterioro de la salud mental en el país post-COVID-19? Aunque hay que ver eso de post-COVID porque el COVID sigue. ¿Cómo está la salud mental? Mira, a nivel mundial, la salud mental, el tema de salud mental es la segunda pandemia. Definitivamente se ha disparado de una manera grosera el tema de los trastornos de ansiedad, los trastornos del sueño, el insomnio, pero todo viene básicamente relacionado con el confinamiento. Cuando estuvimos encerrados, eso desató muchas personas que presentaron por primera vez, que debutaron por primera vez con algún trastorno mental. Y no es en la República Dominicana, es a nivel mundial. Sin embargo, nosotros como país, voy a hablar del país porque obviamente es lo que nos compete. Hemos estado trabajando fuertemente con el tema de la salud mental. Ustedes ya ven que se ha convertido inclusive en una moda hablar de salud mental. Cuando antes era un estigma hablar de salud. Nadie decía, yo no voy a hablar de un psicólogo. Nadie se atrevía. Escondido. Obviamente todavía hay que trabajar más en eso. Todavía, pero ya se, como dice usted, se ha ido como adoptando esa cultura. Si necesito ayuda, la busco. Inclusive hay muchos personajes de importancia que ya dicen, no, yo tengo depresión, no, yo soy bipolar, de manera abierta. Y eso ayuda a que las personas entiendan que es una patología, igual que lo es la hipertensión, igual que lo es la diabetes. Es una enfermedad y que es una enfermedad que debe ser tratada por psiquiatras y por psicólogos y que en la mayoría de los casos va a necesitar medicación y que esa medicación probablemente sea permanente, sea para siempre, porque ese es uno de los problemas, uno de los mitos. Doctora, y yo, sí, y es que yo siempre voy a utilizar medicamentos para psiquiatría, pero usted no tiene ese problema con el medicamento de la presión, por ejemplo. Entonces, es entenderla un poco más. Sí, es hablar de salud mental, es que las personas entiendan que no hay salud sin salud mental. Tú físicamente puedes estar aparentemente saludable, puedes ir a tu gimnasio, puedes estar muy fit, puedes comer muy saludable, sin embargo, si no tienes salud mental, no hay una armonía en tu cuerpo. La semana pasada, perdóname, la semana pasada comentaban las autoridades, informaba el doctor Eladio Pichardo, Eladio Pérez, perdón, el viceministro de salud colectiva, de la línea de llamada que tienen ellos, la línea de contacto, que la mayor, no recuerdo el preciso número, pero el mayor porcentaje de personas llamaba por tristeza. El 57%. El 57% por tristeza, melancolía, ansiedad y todo eso. ¿Qué es lo que están habiendo? Porque usted dirige una institución de la red pública, ¿cómo se llama? Sí, yo soy la directora de RECIDE. RECIDE es un centro de rehabilitación psicosocial, rehabilitación psicosocial y desarrollo humano. Que está en la nueva barquita, ¿verdad? Que queda en la nueva barquita. En la nueva barquita. Hay personas que dicen, ¿y dónde queda la nueva barquita? Está muy próximo a Villamella, cerca del hospital Ney Arias, para que haya una orientación. Más referencias. Sí, una referencia. Están asistiendo muchas personas con depresión. La depresión siempre ha sido una de las protagonistas en la salud mental, en los trastornos mentales. También recibimos muchos trastornos de ansiedad que se identifican más rápido por el tema del insomnio. Doctora, yo no duermo bien. Cuando se le hace ese levantamiento de información, se identifica que ese insomnio es porque tiene un trastorno de ansiedad. Es muy común también el tema de los trastornos de ansiedad. ¿Y en qué poblaciones? ¿Jóvenes, adultos, mujeres, hombres? Mira, muy buena pregunta. Porque otro de los mitos es que la salud mental, que la depresión o que el trastorno bipolar solamente es de adultos. Y no es así. La salud mental es para todos. Hay niños que tienen depresión. Incluso hemos visto muchos casos últimamente de suicidios en adolescentes y en niños. Entonces, esto nos hace un llamado de atención de que realmente ellos también están afectados. Y más con el tema del bullying. Los niños todavía no tienen herramientas como nosotros los adultos para defendernos, para enfrentarnos a ciertas cosas que no estamos esperando. Exactamente. Entonces, eso ocurre con los niños, pero es en todas las edades. Sin embargo, nosotros en Recibe, uno de los criterios de inclusión es que solo recibimos a personas mayores de 18 años. Porque hay otros dispositivos de salud mental en donde sí pueden ir los niños, como está el Santo Socorro o el Angelita. El Robert Reed. El Robert Reed. Me gusta decirle el Angelita porque la gente, así que lo conocen. Sí, la gente todavía le dice. Todavía la gente le dice así. Pero en el Robert Reed y en el Santo Socorro ahí sí reciben niños. Doctora, ¿y en Recibe qué hacen ustedes? ¿Dan consulta? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Quiénes son los pacientes que llegan ahí? Sí, mira, nosotros tenemos una cartera de servicio bien amplia. Tenemos consultas externas, pero de psicología y de psiquiatría. De psiquiatría, obviamente, todo lo que tiene que ver con depresión, con trastornos y ansiedad, de esquizofrenia, trastorno bipolar, todo lo que es pura psiquiatría. ¿Con referimiento llega la gente ahí? ¿Con referimiento o sin referimiento? Y sin referimiento. Muy bien. Recibe está abierto para todos los dominicanos y dominicanas del país, para todas las personas que estén en el país. Recibe es un centro de salud mental que está abierto para todos. Ok. También está la cartera de servicio de psicología. En el tema de psicología se trata terapia de pareja, terapia familiar, terapia de insight, terapia, muchísimos tipos de terapia. Ya esa parte de psicología tenemos un equipo muy bueno. Todos los psicólogos que tenemos en Recibe tienen maestrías. Excelente. Todos los psicólogos están muy bien preparados, lo mismo que los psiquiatras. ¿Cuántos trabajan? ¿Cuántos profesionales de salud mental? Hasta ahora tenemos 10 psicólogos y 2 psiquiatras. Hasta ahora, pero va a subir porque está subiendo. La demanda. La demanda. Antes Recibe no se conocía mucho. ¿Cuántos pacientes está recibiendo más o menos? ¿Un consulta así? Bueno, un día normal. Yo te puedo decir que para no ser exagerada, podríamos decir que algunos 50. Ah, pues también ha ido aumentando bastante. Sí, porque tenemos muchos psicólogos. Perfecto. Además, tenemos otra cartera de servicio interesante. Dos por tres en salud. Seguimos conversando con la doctora Villaris Rodríguez, directora de Recibe. Estamos viendo, a ver, cuáles son las actividades que se hacen en Recibe para poder rehabilitar e insertar a la sociedad, a la población que ustedes atienden. Mira, son demasiadas las actividades, pero hay una que es, digamos, la campeona, que es la terapia de huerto. De huerto. La huerto terapia. Cultivan allá. Sí. Eso me huele a campo. Huele a campo, mira. De hecho, nosotros, como colaboradores, también participamos en esa actividad. ¿Y qué se siembra ahí, doctora? Tomates, berenjenas, se siembran muchas cosas. ¿Lo consumen ahí mismo? No, ellos lo venden. Ah, qué bien. A veces lo consumimos. Realmente no lo estamos vendiendo porque no quiero tampoco que sea... Que sea un comercio. Sí, que se haya malinterpretación. Sí, sí, sí. Porque a veces, ustedes saben cómo funciona, pero realmente esa terapia a ellos les encanta. El equipo, es un equipo muy, muy capaz, el equipo que tenemos en la rehabilitación, que realmente, y viene una sorpresa grande por ahí. Ah, déla aquí en este programa para que la gente se pueda enterar. Estamos trabajando para también tener lo que son hogares tutelados. O sea, que los pacientes también tengan vivienda ahí. Porque ese es otro limitante que tiene el sistema. O sea, todo el sistema en general. Pero vamos a comenzar con un plan piloto. Estamos trabajando fuertemente en eso. El doctor Mario Lama está fuertemente empeñado en el tema por, obviamente, por un lineamiento del presidente de la República. ¿Cómo serían esos hogares? Ya lo tenemos. Tenemos un edificio. Ese edificio tiene ocho departamentos. Cada departamento tiene tres habitaciones. Vamos a comenzar con un plan piloto, dígase, con cuatro departamentos, en donde ya pacientes que estén estables, obviamente, que estén estables, en vez de rehabilitarse diariamente, como los que estamos rehabilitando ahora, se rehabiliten, pero desde ahí, con su casa ahí. Ese es su hogar. Que ese sea su hogar por un tiempo, por supuesto. Eso se... vamos a ver. Yo creo que eso es un gran paso que vamos a dar como país. Es muy importante porque los especialistas, cada vez que hablan, hablan de esa necesidad de ir creando ya esos hogares estipulados. Obviamente, faltan otros dispositivos, pero que se van a ir creando a medida que pasa el tiempo, porque todo en la vida es un proceso. No podemos entender que las cosas van a salir así, como mi bella genio, pero realmente sí se está trabajando. Sí ha habido un cambio. Se puede decir que reside tiene un antes y un después. Yo me atrevo a decir que el reside que hay ahora, no es el reside que había hace ocho meses detrás. Ha ido mejorando todos esos procesos. Ha ido mejorando y todavía no vamos ni por mitad, porque mi idea es que mejore mucho más. ¿Y con qué presupuesto operan ustedes? ¿Cuánto? Ah, bueno, el tema del presupuesto, cuando venga el administrador, él les hablará del presupuesto. Los recursos siempre son limitados, doctora, lo sabemos. A mí el tema de recursos, a mí no me gusta tratarlo, porque eso lo maneja realmente ya la administración. Ya, doctora, recientemente, hace, va a ser una semana, y nosotros queríamos invitarla justamente al programa siguiente, pero no se pudo. Bueno, tuvimos por aquí a un psicólogo que habló que había un retroceso en la salud mental en el país. Ahora, ahora ya me olvidó el nombre del doctor, pero bueno. Que había un retroceso en la salud mental del país, ya esto es como psiquiatra, no como directora de reside, que le estoy preguntando. Y que los pacientes andaban sueltos en banda en la calle, porque no había proyecto, no había hospital de día, exceptuando algunas excepciones, andaban sin tratamiento, cantidad de pacientes, ¿cómo se llama? Con fisioprenia. Descompensados. Descompensados. ¿Qué ha visto usted ya en su práctica como psiquiatra? Mira, yo entiendo que hay que hablar de manera objetiva. A veces hacemos comentarios motivados por los pensamientos políticos, vamos a llamarles así. Independientemente de eso, yo entiendo que la salud mental ha ido en avance. Yo entiendo... Objetivamente hablando. Objetivamente hablando, yo puedo decir que inclusive, desde antes de que entrara esta gestión, ha ido aumentando. Se ha puesto la mirada en la salud. Oigan lo que estoy diciendo, o sea, que desde antes de que entrara esta gestión, ya iba en aumento la salud mental. Bueno, ya se había hecho la transformación. Ya sé, ya sé, exactamente, ya desde esa vez ustedes ven que ya había una transformación. Una visión, sí. Claro que sí, ha habido una transformación y ha continuado esa transformación. Y eso hay que darle el crédito al doctor Almanzar y a la doctora Guzmán Marcelino. Y a muchísima gente. Y a muchísima gente de ellos. Pero la doctora Altagracia Marcelino, sin dudar, fue una de las... Esposa de un psiquiatra, dicho sea. Bien, que déjeme decirle que el doctor Sánchez Martínez es uno de los psiquiatras que yo más admiro. Porque además de que fue mi maestro, fue una persona en quien yo confié muchas cosas. O sea, le preguntaba, doctor, ¿qué usted cree? Sí, hazlo. O no, no lo hagas. Perfecto. Y cuando uno hace eso es porque le tiene confianza. Confianza a la persona. Sí, él es maestro. Pero todavía hay que seguir trabajando. Todavía hay que seguir trabajando. ¿Cuáles aspectos puntuales? Usted entiende que todavía hay que seguir... Mira, yo entiendo que tenemos que seguir trabajando con RECIDE, seguir apoyando a RECIDE. Entiendo que RECIDE debe replicarse en otros puntos focales. Eso le iba a decir, porque eso está muy focalizado. Claro que sí, tiene que haber puntos focales en donde hayan más RECIDE, o sea, más centro de rehabilitación psicosocial. Entiendo que... Bueno, doctora, perdóneme, esa era la idea. Después de que se hizo la transformación del antiguo manicomio, la idea era justamente esa. Sí, y continúa, continúa, porque se está trabajando en esa parte. Lo que pasa es que no me corresponde a mí mencionarlo, pero ya se está, y eso está, además que en proyecto, ya se está trabajando en eso. Entonces, hay otros dispositivos que en su momento también serán necesarios, como dispositivos para personas adictas. ¿Por qué? Porque regularmente no lo permitimos. Por ejemplo, uno de los criterios de exclusión que tiene RECIDE es el tema de la adicción. Entonces, debe haber un dispositivo para... Sí, que está muy de la mano a veces la situación. Sí, muchas veces, pero eso es algo que realmente también se está, está en proyecto. Otra área de trabajo, otra área de trabajo, ¿no? Sí, está en proyecto, pero es salud mental. Sí, sí. Y yo creo que sí que estamos avanzando, estamos avanzando, pero vuelvo y repito, recuerden que no es solo salud mental. O sea, cuando hablamos de salud en un país, no es... No es global. Es demasiado. Y hay muchas prioridades. Que ya nosotros estamos dentro de las 10 prioridades, es así. Nosotros ya estamos dentro de las 10 prioridades de salud. Doctor, ustedes que trabajan con pacientes directamente ahí dentro de las necesidades de los pacientes, por ejemplo, los tratamientos, que sabemos que es una limitante porque la mayoría de los especialistas no toman el seguro de la seguridad social. O sea, la gente tiene que pagar a veces consulta cuando no tiene acceso a... en el sector público. Y el comprar tratamiento, ¿qué le dice a la gente? Mira, la salud mental es muy cara. Es costosa. Es muy costosa. No voy a decir lo contrario. En la parte privada, que yo trabajo parte privada, es muy costoso. O sea, tanto... Y sin cobertura. Y sin cobertura. Tanto el pago de la consulta como la compra de los medicamentos. Y el ingreso. ¿Por qué? Porque, óyeme algo, una aseguradora, lo que le cubre a un paciente es un mes, porque es 8 mil pesos. Exacto. Y con eso da para un mes de un tratamiento bueno. Exacto. Y esa es la realidad. Entonces, si eso es una persona que puede pagar una consulta privada, imagínense una persona que tenga limitaciones económicas. ¿Dóctora, de dónde llegan los pacientes a recibir más de...? De todos los lugares. Pero regularmente de la zona. Sí, por un tema hasta geográfico. Y es normal, porque como están cerca, la gente va más. Pero sí, un llamado. Todos están invitados a recibir. Toda persona que quiera una consulta puede ir a recibir. El que entra a recibir sale enamorado. Primero, tenemos un servicio de primera. Segundo, es un ambiente agradable. Es bonito, es limpio. Es muy chulo cuando tú entras a un lugar. La sentimos enamorada, ustedes, ese proyecto. No, yo estoy enamorada de recibir. ¿Y cómo se llega? ¿Se llega por una cita? Hay que hacer una cita. Uno llega, boom. Las citas son vía WhatsApp, por ejemplo, porque somos modernos. Denos el número por aquí. Ah, no, pero el número ya yo te lo voy a... No, no pasa para... Sí, yo te lo voy a pasar. Para publicárselo. Pero sí me gustaría que vayan para que vean el huerto, porque el tema del huerto hay que... El huerto tiene lechuga, entonces, cebolla. Cambia, todo cambia, porque, por ejemplo... De tempor frutos de temporada. Por ejemplo, recuerden que es un huerto. Ya llovió, ya está feo. Sí, claro. Porque también todo, la parte climática no la podemos manejar. No, hasta ahora no hemos podido. Además del cultivo, doctora, ¿tienen otro tipo de terapias reciben el huerto? Oh, pero claro que sí, todo tipo de terapias. Juegos. Juegos, ludoterapia, zumba, por ejemplo, tienen gimnasio, para la parte motriz, para la parte psicomotriz, de las personas que tienen alguna limitación, todo tipo de terapias. Para la concentración, de todo. Vamos a llamar para ir a vivir esa experiencia. Nos gustaría. Con ustedes. Doctora, ¿qué recomendaciones puntuales, ya en la parte final de esta conversación? ¿Qué recomendaciones ya usted, cómo psiquiatra da usted a la población en este momento? ¿Qué sabemos? Hay mucha agresividad, doctora. Mucha agresividad en la calle. No sabemos si está necesariamente vinculada con un deterioro de la salud mental, pero aquí cualquiera te da un trompón, un tiro por cualquier roce en un vehículo. ¿Qué recomendaciones para que la gente preserve su salud mental o vaya a un especialista daría usted? Mira, definitivamente hay mucha violencia y eso yo creo que está muy vinculado con el tema del uso de sustancias. Aquí hay muchas personas que usan sustancias, eso limpia vidrio, no todos, no estoy generalizando, pero sí sabemos que hay una gran cantidad de muchachos que ya hemos visto casos feos que han roto cristales y todo eso. La violencia, lamentablemente, es algo del ser humano, pero tenemos que controlarla. ¿Cómo se controla, doctora? Porque a veces la gente dice, cuenta hasta 10. Mira, lo primero es la educación. Tenemos que fomentar la educación y los valores en nuestros hogares. Los padres deben fomentar los valores. Entonces, en una casa, en donde haya una mamá, un papá y dos hijos y el papá sea el primero que llega gritándole a la mamá, ¿qué va a aprender ese niño a gritar? Entonces, esos son los valores que desafortunadamente han disminuido en nuestro país. Doctora, no, no, agradecerle porque nos dijeron que ya llegamos a la parte final. Bueno, pues. Nosotros estamos muy contentas y de paso nos entusiasmamos porque vimos el nacimiento de esa institución. No hemos podido darle seguimiento periodísticamente hablando, pero sí sabemos que se hace un gran trabajo. Así que adelante, pues. Y seguiremos haciéndolo todavía mejor. Gracias a la doctora Viary Rodríguez, directora del Centro de Rehabilitación Psicosocial, que está en la nueva barquita, en la nueva barquita cerca del hospital Ney Arias López. Reside. 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 Bueno, muchísimas gracias, doctora, y a ustedes muchas gracias. Síganos a través de todas nuestras redes sociales, 2x3 en Salud. Nos vemos la próxima semana. Continúe usted con la programación de Teleradio América. 2x3 en Salud. 2x3 en Salud. 2x3 en Salud. 2x3 en Salud. 2x3 en Salud.